Saludos. En la francmasonería, el término grado masonico hace referencia a cada uno de los avances o niveles de conocimiento alcanzado por el iniciado. Los ritos son sistemas de enseñanza o formas de practicar la masonería y los grados son estadios de conocimiento, en cada uno de los cuales se van develando nuevos simbolismos e información para el autoperfeccionamiento. Los tres primeros grados son prácticamente iguales en todos los tipos de logias, de la llamada regular. Se trabaja en logias azules o simbólicas, a menudo llamadas simplemente logias, y se le conocen como los grados primero aprendiz, segundo compañero y tercero maestro. En esta sección de Bajo la Acacia, en Dilo que algo queda, enemigo de la desinformación, abordaremos aspectos del primer grado de la masonería, el de aprendiz iniciado. Para algunos autores masonicos, el primer grado está inspirado en el bíblico libro de Ruth 4.7, el cual simboliza quitarse los zapatos y caminar con los ojos cubiertos. El primer grado simboliza el nivel de conciencia ordinaria o natural y cómo interactúa con el mundo. Persigue interiorizar el axioma «conócete a ti mismo», postulado por el filósofo griego Sócrates, fundamental para que cada individuo comience el trabajo iniciático que aquilatará a lo largo de sus estudios mazónicos. En todos los ritos de la francmasonería, el primer grado es el de aprendiz iniciado, que se traduce con el significado radical «uno que aprende». Se asemeja a la práctica de los pequeños misterios de las iniciaciones antiguas, y en la masonería es el grado preliminar designado para preparar al candidato a los grados más altos y para las instrucciones de los grados subsecuentes, por lo tanto, nos presenta información histórica de gran valor, llenando sus lecturas con instrucciones sobre la estructura interna de la orden y el significado de algunos símbolos básicos para comenzar sus estudios. En la postrimería del siglo XVII, en las logias operativas e incluso en las primigenias logias no operativas, los aprendices no parecen haber sido considerados como parte integrantes de la confraternidad de los mazones libres y aceptados, aunque se mencionan incidentalmente en algunos documentos de los siglos XV, XVI y XVII. En los precitados pliegos, a quienes se citan es a los maestros y compañeros, los que constituían el gremio y cuyas distinciones parecen referirse más bien a la exposición y no a la distinción del grado. Durante esos siglos, cuando la masonería era de hecho un arte activo, existía un solo grado en el sentido moderno de la palabra. Un dato de gran interés es que a principios del siglo XVIII, después del nombrado nacimiento de la masonería simbólica en el año de 1717 en Londres, los aprendices eran iniciados solo en las logias y los grados de compañeros del gremio y maestro mason eran conferidos por la gran logia. Esto no ha quedado sujeto a conjeturas o hipótesis. En el décimo tercero de los reglamentos generales aprobados en 1721, se dice que los aprendices pueden ser maestros admitidos y compañeros de gremio únicamente en las grandes logias, a menos que exista una dispensación. Cierto es que esta reglamentación tuvo un efecto incierto, ya que el 22 de noviembre de 1725, la misma gran logia rechazó el artículo y decretó que el maestro de una logia, con sus vigilantes y un número competente de miembros de esta, constituida en debida forma, podían conferir aumento de salario y exaltar al sublime grado de maestro mason. A lo largo de la historia, los aprendices han tenido algunas funciones en logia. Reseña Albert Galanty McCain en la enciclopedia de la franc-masonería, que en algunos rituales del siglo XVIII, los primeros y segundos aprendices iniciados ocupaban el puesto de los diáconos, cargos que entonces eran desconocidos. En algunos ritos se les reconocían con diferentes nombres, de acuerdo a los precitados ritos que practicaban. Así tenemos, por ejemplo, el aprendiz místico, el aprendiz de Paracelso, el aprendiz teósofo, entre otros. En nuestra franc-masonería contemporánea, al ingresar al primer grado, es decir, a la masonería, tras el rito de la iniciación, le son dichas sus obligaciones y se le entrega el libro de las leyes sagradas, que en nuestros países cristianos por lo general es la Biblia, una constitución de la gran logia y las herramientas para comenzar su labor, el mandil, el cincel y la regla de 24 pulgadas, las cuales representan la pasión para hacer las cosas, la pulcritud, la educación o capacidad de análisis y la capacidad intelectual para utilizar las herramientas. Las logias son dedicadas a San Juan, tanto el bautista como el evangelista, lo que tiene un significado metafísico que se le explica al aprendiz, así como el simbolismo que encuentra en el taller de trabajo, que es la logia. El aprendiz mason guarda en su mente una inmensa interrogante, al mismo tiempo una gran ilusión por comprender los enigmas que sólo el tiempo y su perseverancia en el estudio y el trabajo le permitirán ir descubriendo los velos que ocultan la verdad, que es el sentido del transitar el camino iniciático. Es cuanto, salud, fuerza y unión. La masonería es una orden fraternal cuyo emblema distintivo es la libertad, igualdad y fraternidad. Adelanta sus estudios con la escuadra de la razón y el compás de la comprensión, sostenida sobre las columnas de la ciencia y la virtud en el marco de la libertad de pensamiento. Gracias por su atención y visto lo visto, di lo que algo queda. Le invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!